...del presupuesto de egresos 2015 del Estado, que tuvo el voto en contra de dos partidos políticos, el PRI y el PANAL. Dice Miguel Márquez que esto se debe a motivaciones electoreras y dijo que entendía la postura de la oposición. Insisto en que lo importante es que ya hay un presupuesto aprobado para el Estado, el cual fue ampliamente revisado en el Congreso. Escuchemos a Miguel Márquez. ¿Qué decirle ayer? Mira, yo lo que puedo decir es que ya hay presupuesto para el Estado de Guanajuato, hay certezas sobre el ingreso, hay también certezas sobre el gasto, la ejecución del mismo. Y fue un presupuesto osfero, tuvieron la oportunidad de platicar con cada uno de los ejes, las secretarías, revisaron a detalle. Y bueno, pues fue aprobado la gran mayoría de los diputados. Y en ese sentido respeto la decisión del Partido Revolucionario. Yo lo respeto, pasamos unos tiempos políticos, ya es parte de, ya no necesariamente estar aprobando al gobernador.